hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender a hacer otro tipo de faldas estamos en la clase número 4 de faldas si no has visto las anteriores te invito a que vayas a la descripción y veas los vídeos de las otras faldas hoy vamos a enseñarte cómo hacer estos cuatro tipos de faldas la falda amplia que no lleva pinzas la falda de cuatro piezas de seis piezas y de ocho piezas en terminación recta en la parte de abajo estas tres vamos a necesitar para hacer este trazo nuestras plantillas básicas delantera y bueno vamos a mostrarte cómo eso se puede hacer igual a la falda trasera en esta ocasión sólo vamos a trabajar con la falda delantera pero será lo mismo para la falda de atrás necesitamos nuestra regla y con qué marcar vamos a empezar esta primera falda que vamos a hacer es una falda con amplitud natural o con amplitud integrada también es conocida como falda de godet integrado lo que sucede en esta falda es que vamos a cerrar la pinza y esta pinza nos va a hacer una amplitud natural en la parte de abajo no vamos a tener que integrar nada para que esta falda quede mejor bueno pues vamos a aumentarle en los costados para que nos quede la forma de línea y esta falda no lleva pinza ésta se puede utilizar para vestidos de fiesta vestidos de cóctel y vestidos normales ya que la caída es muy bonita así que lo que vamos a hacer primero es marcar nuestra plantilla de la falda en este caso yo sólo marque la plantilla delantera pero el procedimiento es exactamente el mismo para la falda trasera lo que voy a hacer es prolongar la línea central de la pinza hasta la parte de abajo la voy a marcar hasta la parte de abajo la línea central y lo que voy a hacer sólo son marcas en este caso voy a empezar marcando desde abajo línea de corte hasta donde llega la pinza voy a marcar sin desprender un triangulito nos indica que hasta ahí cortamos sin pasarnos más lo que vamos a hacer también es marcar que vamos a cerrar la pinza con estos tres triángulos estamos indicando que vamos a cortar y cerrar la pinza y pues eso será lo único que vamos a hacer esta falda se corta en doblez de tela y si quieres agregar amplitud por ejemplo que quede un poco más de vuelo en la parte de abajo vamos a hacer el aumento como si fuera una falda línea A en este caso vamos a prolongar en el costado 5 centímetros que vamos a unir hasta la cadera así nos quedaría vamos a ver entonces cómo podemos hacer esta transformación voy a calcarlo en papel hago el corte y te muestro cómo nos quedó como puedes notar aquí ya cerré la pinza de arriba hice el corte y se abrió ya le pegué este papel aquí para que se pueda ver completa la falda entonces queda una falda sin pinza que da forma en la parte de la cintura se adapta bien y que se abre con esta amplitud en la parte de abajo como puedes observar ya nada más aquí es cuestión de afinar piezas y así de sencillo es hacer el trazo está por ejemplo pues es la falda trasera pero igual queda en la falda delantera como aprendimos a hacerlo la siguiente falda es la falda de cuatro piezas en sí esta falda no tiene gran ciencia no necesitamos hacer mucho para que quede una falda increíble en lo que consiste es nada más en cómo tú puedas acomodar las telas o puedas combinar colores y detalles así que marcamos nuestra falda delantera y nuestra falda trasera sería lo mismo y lo que vamos a hacer nada más es dejar margen de costura en el centro aquí lo que puede hacerla diferente es que sean dos colores en la parte del frente o que tú puedas cortar con una tela de rayas diagonales y que las cortes invertidas también puedes utilizar rayas verticales o horizontales el único punto aquí es que tú las cortes al sesgo y que te asegures que de un lado las rayas queden así y del otro lado las rayas queden así eso hará que se vea interesante esta parte de la falda por ejemplo para marcar el sesgo lo que haríamos sencillamente es marcar aquí en nuestras indicaciones un cuadrado con las mismas medidas y bueno pues aquí la indicación sería así verdad que así va a ir nuestro hilo de la tela atravesado en forma diagonal sería así verdad entonces eso nos está indicando que hay que cortar al sesgo y sencillamente eso es lo que haríamos no lleva dobles de tela así que nos van a quedar dos piezas en el frente y dos piezas en la parte de atrás la siguiente falda es la falda de seis piezas así que para esta vamos a hacer lo mismo en el delantero también como en la parte trasera vamos a marcar nuestra plantilla con todo y la pinza es muy importante que marquemos la pinza y lo que vamos a hacer únicamente es prolongar la línea central de la pinza vamos a prolongar nuestra línea del centro hasta abajo y para que nos quede de seis piezas el centro debe de ir en dobles de tela así que en este caso esta sería la pieza uno la pieza dos y por el otro lado acuérdate que esto es la mitad del frente sería la pieza tres y lo que vamos a hacer nada más es un punto importante vamos a hacer línea de corte por la línea central y aquí por las dos orillas de las pinzas por las dos orillas para que eliminemos la pinza voy a marcarlo en un papel por separado para que tú veas como queda esta diferencia entonces ya separando las piezas quedarían de esta manera la pieza del costado y la pieza del centro sin la pinza como puedes ver aquí arriba lo que sucede es que ya cuando separemos todas nuestras piezas las vamos a poner aquí y bueno pues nos quedarían así ¿verdad? tres piezas en el frente y tres piezas en la parte de atrás aquí para que tú sepas por dónde debes de unir porque a veces sucede que ya cuando cortamos las piezas se parecen le vamos a poner unos aplomos dos aplomos para unir las piezas centrales y una plomo para unir los costados eso mismo se debe de hacer para la parte de atrás así que tenemos una, dos, tres y las otras tres de la parte trasera nos quedan seis piezas en la parte trasera podemos agregar una más es decir si cortamos o separamos el centro para meter el cierre como algunos lo prefieren entonces quedarían tres en el delantero y en la parte de atrás si separamos quedarían cuatro en total serían siete piezas esa sería una variante de este tipo de falda a todo le vamos a agregar costuras por separado para que las podamos unir manteniendo la forma de aquí de la pinza para evitar formar la pinza la siguiente falda que vamos a hacer es una falda de ocho piezas resulta que esta falda pues no tiene también mucha complicación en el trazo lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra plantilla de la falda delantera o la falda trasera que va a ser el mismo procedimiento con pinza lo que vamos a hacerle es marcar la línea central de la pinza hasta abajo aquí vamos a marcar línea de corte sin desprender a donde inicia la pinza y marcamos también línea de corte por las orillas de la pinza para que la eliminemos y en el corte se haga la forma en esta parte no vamos a poner dobles de tela debe de ir separada para que nos queden dos piezas más las otras dos del otro lado así que las vamos a numerar en este caso sería la uno y la dos damos la vuelta y continuamos con la tres y la cuatro dando la vuelta vamos a calcarlas por separado y ahorita te muestro como queda el resultado y así es como quedan nuestras cuatro piezas separadas ya hicimos el corte abrimos la pinza aquí yo la marqué de colores diferentes para que tú puedas ver esa variante esa diferencia entre las cuatro piezas también eso puedes hacer incluso en una falda ¿verdad? cortar de diferentes telas para hacerle una variante o simplemente cortarlas del mismo color recuerda que al separar cada pieza le tenemos que agregar sus propios márgenes de costura para poderlas unir así mismo haríamos el trazo en la parte de la falda trasera y nos quedarían las piezas exactamente iguales bueno amigos de la costura pues así hemos hecho estos cuatro trazos sencillos pero que sin duda pueden darle un toque muy especial a las faldas las podemos hacer totalmente diferentes tan solo con hacer algunos cortes pues te animo a que puedas practicarlas recuerda que pronto estaremos subiendo algunos videos de cómo se realizan en tela no te los pierdas por ello te invito a que te suscribas a mi canal en la parte de abajo aquí donde dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos activa la campanita de notificaciones que aparece a un lado que diga todas las notificaciones y si te gustó este video regálame un like recuerda que entonces nos vemos en los siguientes videos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!